Oh, 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 oh. Anda, que mandarnos saqueros únicos pecados que no tienen coche y si por lo menos nos pagasen. Pero es que ni eso, chaval, ni eso. Los tienen esclavizados. Lo que te digo, esclavizados. Bueno, tampoco te quejes tanto. Que pagar nos están pagando. Con sabiduría y experiencia. Ya verás que si trabajamos duro, acabamos viviendo de esto. Ey, mira, mira. ¿Viste tú quién acabas de ir de fotocall? Llegamos unas pintas que ni falé de vestido con cueros. Pero, ¿quieres ser un poquito más profesional? Relájate, tío. Aún te quedan muchas cosas por descubrir hoy. Eso no es nada comparado con King África bailando el cocodrilo y, encima, tener que hacerle un bug. Bueno, al menos nos vamos a morir con las suertiditas, ¿no? Eso sí. A ver si conseguimos algo con sustancia. Como un número de teléfono. ¡Anda, fantasma! Si tú ahí no consigues el número del acomodador. ¿Pero qué dices, torrijas? Tú a mí no me has visto en plenación. A ver, que pa' quedar conmigo. ¡Hay lista de espera, chaval! Sí, sí. Ya veo. Hay tantas titis aquí que la inauguración del nuevo primarque en Gran Viejo. Mira, aquí está la primera de tu lista. Emplía tu sarre más de seducción. Estás allá. Mira y aprende. Anda, mira y aprende. ¡Oye, Morena! Si Colón te viera diría... ¡Santa María! ¡Qué pinta tienes, niña! ¡Te lo digo que dices! ¡Hostia! Que digo que... que si Colón te viera diría... Nada, nada. Perdona. Está que va a concurrar. Esa no va a concurrar. Esa no va a concurrar los piratas. Mira, mira. Si te está guiñando un ojo. Venga, Dani. Vámonos que se supone que somos profesionales. Sí, sí, voy, voy. Cerdona baja, ¿eh? Disculpa. Mira, voy a hacer como que no he ido nada y voy a volver a mi trabajo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos? Es la primera de la tarde. Tampoco pienso tirar la toalla. Bueno, al menos tenía su puntito. ¿Sí? Pues si te gusta, te la dejo enterita para ti, ¿eh? Que yo... Sin problema. No te preocupes, hombre. Que a todo cerdo le llega a Susan Martín. Pues eso. Que me he metido en una cosa muy... Que estoy en una cosa... ¿Pero qué dices, tío? Hablo más alto. Que al final he quedado con la pirata. ¿Pero serás cerdo? Pues todavía desde que represente a tu madre María Teresa Campos. ¡Pero no te vayas, pirata! ¡Digo, María! ¿De qué te ríes? De que tu novia para tener a pata a palo corre bastante. Tú eres un superficial de mierda. A mí lo que me gusta de las mujeres es lo que está en el corazón. Sí, sí, tú estás buscando el tesoro. ¡Cállate, pinflas! ¡Que eres un pinflas! Hola. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Eh? ¡Ay! Es que he perdido a mi cámara. ¿Lo habéis visto por alguna parte? No, pero si te puedo ayudar en algo estaré a tu entera disposición. Ah. Pero si tú no has tocado una cámara en tu puta vida. Si no sabes ni dónde está el botón de zoom. ¡Que sí! ¡Que vas a utilizarla! ¡Que vas a utilizarla! ¡Que vas a utilizarla! ¿Tú qué estudios has realizado para saber de cámara? A ver... Esa es la imagen. ¡Ja, ja! ¡FP dice! ¡FP! ¡Yo soy licenciado en comunicación audiovisual, chaval! Sí, claro. Por eso tú eres el jefe y yo el becario, ¿no? Bueno, chicos, tíos, parece que si cuando os pongáis de acuerdo me acompaña uno a la sala de entrevistas. ¿Sí? ¡Ay, gracias! ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Bueno, monilla... ¿Ah, sí? ¡Pues te vas a cagar! ¡No, no, cabrón! ¡Ay! ¡Dios! ¿Dónde estarán este par de elementos, por favor? Es que ya me lo decía. Irma, no te hagas ilusiones. ¡Ay, es que cómo lo sabía! Lindas las horas de llegar, ¿no? Llevo 30 malditos minutos esperando a que aparezca un pavo con cara de lerdo. A ver, venga, ponte a mover el culo de una vez. ¡Ay, pero por favor! ¿Qué estás haciendo? ¿Eso es lo que te han enseñado en la universidad? Sí. Venear el culo, 30 créditos. Introducción actual, 20 créditos. Mirada sensual, 10 créditos. Llegar contigo, rubia, no tiene precio. De la europea tenías que ser, ¿no? ¿Dónde narices está tu compañero? ¡Shh! Tranquila. No te pongas nerviosa. Y por favor, no lo digas muy alto. Que esto se cree que ha estudiado en una universidad de verdad. Y hablando del rey de Roma, está por uvas. Por eso he llegado tarde. Tenía que estar aquí para mover los materiales, pero no ha parecido. ¡Claro! ¡Claro! ¡Él tiene otras prioridades! Ay, el pobrecito este ha pagado 30.000 euros al año por un grado que ni siquiera es una carrera. ¿Ah, sí? ¿Con qué esas tenemos? Pues ya te puedes ir despidiendo de este cuerpazo, nena. Porque la miel no está hecha para la boca del asno. Vale, cuerpo almendra. Ponte a currar de una vez. Homorgada. Pues sí, he ganado algunos concursos de fotografía. Premio plano de oro en el Festival de Albacete. ¿En serio? ¡Qué guay! Eres alusti flipante. Yo de mayor quiero ser como tú. Oh, dubidu. Quiero ser como tú. ¿Pero quiere venir aquí? ¡Cagando leches! ¿Tú sabes la bronca que a mí me han echado por tu culpa? Oye, no le hables así, ¿eh? Que ya te gustaría a ti tener tanto éxito como tiene él en la vida. ¿Este? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué trollas da contra ti, hija mía? ¡No tienes menos luces que Stevie Wonder! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Por cierto, no tan mental. No ser tan puto, amo. Oye, Dani, te estás pasando, ¿eh? No todos tenemos una carrera, ni hemos podido ir en una ciudad como tú. ¡Ja, ja! Vamos. Que te cuenten qué universidad ha estudiado. Oye, jefa. No nos distraiga que lo tenemos todo por hacer. Jefa. Yo solo soy una reportera. Y el productor, ¿sabes? El productor viene por ahí y necesita hablar con vosotros. ¡Y está Ketrina! ¿Ese es el productor? ¡Ay, tú! Tira, que tenemos unos estrenos por cubrir. Vamos. A ver. Vale, vale. Vamos. Vamos. Dani, nos la estamos cargando, tío. Nos van a despedir y no voy a ver más a Eva nunca más. ¿Ah, sí? Ya no vas a seguir pensando con lo que tienes allá abajo. Pues ahora, como nos enseñan, a los DFP de toromaquia. ¡Valor y al toro! ¡Eh! Venga, anda. Vamos a ver qué quiere el pavo este. Joder. ¿Pero me quieres decir de una vez qué ha pasado ahí dentro? Tengo un recuerdo turbio. No sé. ¿Qué dices? Me acuerdo del jefe. De una sala extraña. Y de dos seguratas mirándonos. ¿Dos seguratas? Sí. Y se acercaban más y más. Y nos gritaban. Tranquilo, Dani. Tú cuéntalo todo. Y de repente... ¡Aparecí otra Sara! ¡Yo solo! Dani, me estás asustando, ¿eh? ¡Sin Héctor! ¡Y Héctor! ¡Ay, Dios! ¡Porque siempre se tienen que ir los mejores! ¡Ay, Dios! ¡Qué labro pasaba a mi Héctor! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¡En ocasiones veo a Héctor! ¡Pero Héctor! ¡Yo pensé que no te volvería a ver nunca más! ¡Tranquilo, tío! Que no me han despedido. Solo me han cambiado de departamento. Pero... ¿Adivina con quién me han puesto? Con tu chica. ¿Con mi chica? ¿Qué chica? ¿Con la pirata? ¡No, tío! ¡La pirata que va a ser la pirata! ¡La otra! ¿La otra? ¿Qué otra? ¡La que no te hace ni caso! Por ahí viene otra vez, tío. Me lleva echando una bronca todo el día. A ver si le compras un bofal, ya. ¡Oh! 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 Eso es lo que le dice a ti, ¿no? Venga, ya tonto. Déjate de hacer tonterías y ponte aquí a hacer algo. ¡Héctor! ¡Ven para acá! ¡Ahora mismo! ¿Ahora mismo? Es que a mí me pagan por ser reportera, no niñera. ¡Oye! Oye, que mi chico no es ningún niño, ¿eh? Que es un hombre hecho y derecho. Todo un hombre. Y muy elegante también. ¿Alguien te ha preguntado, bonita? Anda, vuelve a tus mundos de Yuppie. Irma, tranquila que allá voy, ¿vale? ¡Ya! Estaba bastante preocupada. ¡Ya! ¡No le toques! ¡No le toques! ¡Ya! ¡No! ¡Que no! ¡Héctor! ¡No! ¡Héctor! ¡Otra vez en la salida! ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós, Héctor! ¡Hasta luego, Filomeno! Bueno, ¿qué pasa? ¿Que aquí trabajo yo solo? ¿No piensas menear tu cucu? ¿Te vas a quedar ahí quieta esperando a que el PP no vuelva a ganar las próximas elecciones o qué? Es que acaban de salir las nominaciones de los Oscars. ¡Ah! Ya entiendo. Tú estás esperando a que Leonardo DiCaprio ganen el Oscar. Pues que sepas que está nominado y este año se lo van a dar. ¡Buah! Ningún palpito en mi corazóncito. Antes logro independizarme yo a que DiCaprio se lleve un Oscar. Por favor. ¿Pero tú cuántos años tienes? ¿Y a ti qué te importa? Bueno, ya saben ustedes que no están trabajando. A ver. Esta, que está con lo de los Oscars. Es que está nominado mi DiCaprio. Pues déjame decirte que este año se lo va a ganar Fassbender. Lo va a ganar DiCaprio. Lo va a ganar Fassbender. ¡DiCaprio! ¡Fassbender! ¡Buah! Discutiendo por dos actores que no vais a conocer en vuestra vida. Si es que... Pues que sepas que también está nominada Jennifer Lawrence. ¡Oh, hermosa mía! ¡Oh, mi ángel de amor! ¡Aparta, moza! Que quiero ver las nominaciones. Pero que eres supeño. ¡Joder! Si lo llevas a ver, presento yo unas fotografías que saqué en mi pueblo. Pa' que las hubieras nominado a Mejor Fotografía. Ay... A ver. Mejor Fotografía no tiene nada que ver con unas fotos que se sacan con una cámara. Mejor Fotografía tiene que ver con la imagen de la película en sí. ¿Fotografías? ¿Pero qué dices? Si el mismo nombre le indica. Fotografía. ¡Fotografías! A ti lo que te pasa es que me tienes envidia. Porque yo saco unas fotos calucinas. ¡Mira, mira! ¡Piba! Ale... ¿Qué? Fotaza. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues mira que te me estás pareciendo a un vago que yo conozco. Entonces... Continúo. Fassbender. DiCaprio. Pero qué Fassbender ni qué DiCaprio. Si yo hubiera sido actor, ese Oscar sería mío. Que en Hollywood primero vienen los Oscars. Luego viene lo que viene. Y después... Vienen las mujeres. ¿Tú actor? Pues no te veo, ¿eh? Pues sí. Yo actor. Yo director. Guionista. Y hubiera hecho una buen serie en un instituto. Sobre un fotógrafo. Que aspiraba a triunfar en la vida. Y que lo máximo que llegó a hacer fue cubrir el estreno de una película. Pero hubiera sido una comedia. Lo hubiera llamado el gran. Aunque la palabra... Dos... No la tengo ni clara. Pero... Gran estaría. Ay... Pobrecito. Y fíjate cómo has terminado al final, ¿eh? Es que... Eres muy fantasioso. Joder. Cómo se le echa en falta a Héctor. Era un poco cabrón, pero se le cogía cariño, la verdad. Hostia, espérate que ya llega tarde como siempre. Seguro que está por ahí con la petarda esa. ¡Dani! ¡Dani! ¿Sabes dónde está Héctor? Ay, es que le llevo esperando hace 15 minutos. No sé, tú sabrás. Es tu chico, no el mío. Ay, Dani. Estoy tan preocupada. ¿Y si le ha pasado algo malo? ¿A Héctor? No. No le habrá pasado nada malo. Estará por ahí, golfeando. ¿En serio? No soporto a ese tipo de chicos, ¿eh? Mira que ya me lo avisaba mi madre. Cuando le vea se va a enterar. ¡Le voy a matar! ¡Ay! Pues lo que le voy a matar soy yo. Es que se ha desaparecido sin decir absolutamente nada. Bueno. Aunque tampoco es que hiciera mucho, la verdad. Pero las cosas no se hacen así aquí. Vamos a ver un momento. Si no está contigo, ni está contigo, ni conmigo, ¿dónde demonios está? Pues aquí ya ha recogido todo el mundo. Está muerto. Está muerto. ¿Qué, Héctor, qué? ¿Muerto o qué? No, 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 no. Que no. Ay, no, que va a estar muerto. Pero... Puede que lo hayan secuestrado. No lo habrá secuestrado tú, Dani. Eh, no, 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 no. A mí no me cargas, el muerto. No. No está muerto. No está muerto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabemos que no la has secuestrado tú, Irma? Con la cara de perro que tienes. ¿Yo? Sí. Ya, ahora el boca chancla. Cállate, que tú tienes a mi amigo. Que no lo tengo yo. Pero... Está muy calladita. Yo creo que pudo haber sido ella. Es verdad. Tú has dicho que no le había pasado nada malo. Eso es porque sabes dónde está mi amigo. ¡Devuélvemelo! ¿Cómo voy a secuestrar a mi propio novio? ¿Eh? Seguro que ha sido... Que ha sido esa chica. ¿Cuál chica, Eva? ¿La pirata, María? ¿La pirata? ¿María? ¿Cuál pirata? ¿Cuál María? Sí, la del parche. ¿La del parche? Si es que solamente trabaja una María y no tiene ningún parche. Nos ha engañado a todos. Es una zalamera. No ha podido soportar que no quisiera tener nada con ella y eso la ha dejado tocada. ¿Me vas a decir dónde está Héctor y dónde está María? Eva, ¿y tú desde cuándo hablas así? ¡Desde siempre! ¡Que he estado actuando todo este tiempo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Han sido ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad!